Aunque Taylor Swift ha mantenido un bajo perfil musicalmente durante los últimos dos años, está de vuelta con un nuevo video musical que ya ha destruido los registros de visualización de YouTube para un artista solista con más de 100 millones de visitas en menos de una semana. Y cuando dice en su nueva canción que no hay nadie como ella, no está mintiendo. Al menos no cuando se trata de su estilo de vida. Taylor puede tenerlo todo y con eso quiero decir que no tiene uno, sino dos jets privados que podrían costar hasta 40 millones de dólares cada uno. Y cuando está en tierra sigue viajando con estilo en uno de sus muchos autos, incluido un Audi R8 de 7 velocidades que vale aproximadamente 200 mil dólares. También tiene un Porsche 911 Turbo, el cual tiene un valor de alrededor de 150 mil dólares. Y recientemente hubo otro automóvil en el garage de Taylor cuando un automóvil robado se estrelló en las puertas de entrada de su casa en Rhode Island después de una persecución policial. Como Taylor lo dijo alguna vez, nada bueno comienza en un auto de escape. Y aunque la puerta de entrada de su propiedad de Rhode Island puede estar un poco destrozada, no es problema para Swift porque posee otras propiedades. De hecho, el valor de todas sus propiedades es de 84 millones de dólares, incluyendo su mansión de Beverly Hills de 25 millones de dólares y su penthouse de 20 millones de dólares en Nueva York. Según Celebrity Network, Taylor Swift tiene una fortuna estimada de 400 millones de dólares, con un estimado de 150 millones por año. Hace unos años se estimó que Taylor se convertiría en multimillonaria cuando cumpliera 30 años. Bueno, cumplirá 30 años este año y aunque solo está a mitad del camino, con música nueva y un tour nuevo parece que Taylor Swift podría alcanzar ese objetivo antes de los 31 años. También se sabe que se autorregala cosas que a ella le parecen increíbles en sus cumpleaños. ¿Saben en qué gastó 100 mil dólares en su cumpleaños número 24? Bueno, pues en este video se los voy a contar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es La Lujosa Vida de Taylor Swift. Hace poco hice La Lujosa Vida de Ariana Grande y Billie Eilish y si no han visto esos videos, por aquí les voy a dejar un link para que los chequen. Y recuerden decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Quiero advertirles que puede que Taylor sea de las celebridades más ricas de las que hemos hablado. Así es que prepárense porque este video va a estar bastante bueno. Ahora sí, comencemos con Esta Lujosa Vida. Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pennsylvania. Su padre es Scott Kingsley Swift y su madre es Andrea. Su padre era un corredor de bolsa de Merrill Lynch y su madre era una ejecutiva de marketing, por lo que Swift vio el éxito en su familia desde una edad temprana. Pasó sus primeros años de vida en la granja de árboles de Navidad de su familia en Wyoming. Pero Swift tenía otras cosas en mente para ella. Su abuela era una cantante profesional de ópera y Taylor se sentía atraída por ese arte. Taylor comenzó a cantar en eventos locales a la edad de 10 años e incluso cantó el himno nacional de los Estados Unidos en un juego de los Philadelphia a los 11 años. A los 12 años estaba escribiendo sus propias canciones en la guitarra después de que un técnico de computadoras le enseñara algunos acordes. Taylor sabía que quería ser una estrella de la música country, ya que a menudo visitaba la meca de la música country, o sea Nashville, para tratar de obtener un contrato de grabación. Y aunque sus primeros demos no la hicieron sobresalir en un principio, después de que su padre le contratara un manager en Nueva York, Taylor finalmente firmó con RCA a través de su programa de desarrollo artístico. Iba y venía a Nashville tanto que eventualmente su familia se mudó a Tennessee, pero su infancia no duró mucho porque después de hacer una presentación en The Blue Bird Café en Nashville, fue descubierta por Scott Borchetta, quien la firmó en un acuerdo con Big Machine Records y se convirtió en la compositora más joven de la historia en firmar un contrato con Sony. A los 16 años ya se estaba acercando a la categoría de superestrella cuando su canción Tim McGraw llegó al top 10 en las listas de country y desde entonces ha recibido numerosas placas de platino, éxitos número 1 y elogios. Desde los Grammy hasta los Video Music Awards, aunque no todos estuvieron de acuerdo con sus victorias. ¿Se acuerdan de esto? Aunque, según Kanye, ese momento solo la hizo más famosa. ¿Sabes cuántas veces MTV salió esa fotografía de nuevo? Porque le dio más ratinges. ¿Sabes cuántas veces anunciaron que Taylor me iba a dar el award? Porque le dio más ratinges. Todo el reconocimiento que ha obtenido por su arduo trabajo es lindo y muy bien merecido, pero en cuestión económica son las giras de Taylor las que aportan la mayor parte de su dinero. Su primera gira en 2009 le daría aproximadamente 75 millones de dólares, con 1.2 millones de boletos vendidos en el transcurso de 118 shows. Y a partir de ahí sus viajes solo se hicieron más grandes y más lucrativos. Su gira Reputation la llevó a obtener 266.1 millones de dólares, lo que la convierte en la gira con mayor recaudación en la historia de los Estados Unidos. La gira vendió más de 2 millones de entradas y en promedio Billboard estima que ella genera 17 dólares en compras de mercancía por boleto. Entonces, con 2 millones de boletos son otros 34 millones de dólares. Sin mencionar su tienda en línea de mercancía oficial, en donde frecuentemente lanza nuevas colecciones que incluyen camisetas de 40 dólares, suéteres de 65 y gorras de 30 dólares. También grabó un documental de Netflix para capturar la gira de Reputation, y aunque no sabemos el valor exacto del acuerdo, creo que podemos asumir que fue de al menos unos cuantos millones de dólares. Hace poco firmó uno de los tratos más importantes en la historia reciente de la industria musical con Universal Music Group, en donde se acordó que ella puede controlar todos los masters de grabación de cualquier música que haga de ahora en adelante. También negoció un acuerdo en el que Universal Music Group tiene que compartir los ingresos de su participación en Spotify con los artistas de su sello. Algo que va a beneficiar a varios artistas quienes ahora obtendrán un pago bastante bueno sin importar cuán bajo sea el porcentaje, porque la participación de Universal Music Group vale mil millones de dólares en la compañía. Esto sucedió tiempo después de que Taylor boicoteara a Spotify y criticara a Apple Music al principio de su carrera, debido a las bajas regalías que recibían los artistas por parte de estas empresas. Entonces, aunque sea sumamente rica, Taylor definitivamente está usando su influencia para asegurarse de que ella y sus contemporáneos reciban una parte justa del pastel. Si piensan que habíamos terminado de hablar de cómo hace sus ganancias, se equivocan porque apenas estamos empezando. Por supuesto, Taylor Swift también tiene acuerdos de patrocinios. A lo largo de los años se ha asociado básicamente con todas las principales marcas que puedan imaginar. Es más, repasemos una lista con solo algunas de estas marcas. Está Ketz, AT&T, Diet Coke, CoverGirl, UPS, ABC, Ticketmaster, Comcast, American Express, Target y Taylor fue incluso una embajadora global de bienvenida para la ciudad de Nueva York. Y ella ni siquiera nació ahí. Espero que ya haya quedado claro que la mujer hace demasiado dinero, pero cómo lo gasta es todavía más interesante. Taylor tiene dos jets privados. El primero, un Dassault Bracot Mr. Falcon 900, que vale alrededor de 40 millones de dólares. Es tan caro que estoy segura que ni siquiera lo pronuncie bien. Ella compró este jet en 2011 y tiene 12 asientos, por lo que hay mucho espacio para sus amigas. En la nariz del avión está pintado el número 13, el cual es su número favorito y el mismo número que dibuja en su mano antes de cada show como amuleto de la buena suerte. En el motor se puede ver N898TS escrito. El 89 corresponde a su año de nacimiento. El segundo número 8 es el número de singles número 1 que tenía en el momento en el que compró el jet. Y TS, bueno pues, obviamente son sus iniciales. Pero solo un año después, Swift se compró otro jet privado. Un Dassault Falcon 50, que es un poco más barato con precios en línea que van de 1 a 6 millones de dólares. Estos jets son buenos para vuelos cortos y tienen 9 asientos de pasajeros. En cuanto a sus autos, pues tiene varios. Tiene un Audi R8 blanco, un Porsche 911 y manteniendo la onda medio country, un Chevy Silverado rosa. También ha sido vista saliendo de un Cadillac Escalade que cuesta alrededor de 100 mil dólares. Pero su primer derrocha fue comprar el auto que Regina George de Mean Girls conducía. Un Lexus SC 430 y Swift le dijo a The Guardian que era una especie de compra de venganza. Más que los autos, Taylor Swift ama sus propiedades. Según se informa, tiene un portafolio de bienes raíces con un valor de 84 millones de dólares que incluye 8 propiedades en 4 estados diferentes. Esto incluye su mansión de 25 millones de dólares de Beverly Hills. La casa tiene más de 10 mil pies cuadrados con 7 dormitorios y 10 baños. Aparentemente planea convertir la casa en un hito histórico próximamente y la Comisión del Patrimonio Cultural de Beverly Hills incluso ha votado a favor. Anteriormente la casa era propiedad del icono del cine Samuel Goldwyn, por lo que Swift y su equipo planan restaurar la casa lo más cerca posible a su estado original. También tiene un penthouse en Nueva York de 20 millones de dólares. Y este lugar aparentemente fue propiedad de Peter Jackson, el director de El Señor de los Anillos. Supongo que ya solo vive en lugares que eran lo suficientemente buenos para los mejores de Hollywood, no sé. Y como Taylor ama tanto Nueva York, recientemente compró una cuadra en Nueva York, específicamente en Tribeca, por cerca de 50 millones de dólares. Y aquí está su mansión de Rhode Island, la cual tiene un valor de 6 millones de dólares y tiene 12 mil pies cuadrados, o sea como 1,115 metros cuadrados. Aunque esta es la propiedad de Taylor que necesita reparación en la puerta delantera. Pero eso no es todo amigos, ya que Taylor también tiene algunas propiedades en Nashville, que incluyen un condominio de 300 metros cuadrados, el cual le costó alrededor de 3 millones de dólares. Y también tiene una casa de 520 metros cuadrados, que le costó otros 3 millones de dólares. Pero Taylor también es una persona generosa que dona una gran cantidad de su fortuna a causas importantes. Recientemente donó 113 mil dólares a un grupo que defiende los derechos de la comunidad LGBTQ+, llamado el Proyecto Tennessee Equality. Incluso le compró una casa a una fan sin hogar. La fanática estaba embarazada de 8 meses cuando conoció a la cantante y Taylor se sintió lo suficientemente conectada a su historia para ayudarla. La parte más bonita del asunto es que Taylor no lo mencionó, ni lo publicó, ni hizo alarde de su buena acción, algo que habla muy bien de ella. Y en su cumpleaños número 24 donó 100 mil dólares a la Sinfónica de Nashville. Seguramente estaban esperando que les dijera que se compró un auto último modelo, un pony o alguna compra más loca, pero no. Taylor ama la música y a mí me parece que este fue un gran regalo de cumpleaños. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Taylor Swift. Probablemente notaron que nos fuimos por las cosas grandes en vez de hablar de las marcas de ropa en las que más gasta o la cantidad de dinero que gasta en sus ya famosas fiestas del Día de la Independencia. De hecho, estaba pensando en hacer un top 5 de las fiestas más locas, excéntricas o costosas que ha hecho Taylor Swift. Si eso es algo que les gustaría ver, díganmelo en la parte de los comentarios y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!